Son aproximadamente 100 modelos de cocinas a inducción que ofrecen las grandes empresas italianas para contribuir a la sustitución de cerca de 3 millones y medio de cocinas a gas en el país. El beneficio es que los ciudadanos ecuatorianos puedan tener múltiples opciones para que puedan comprar la cocina que más les guste. Todas las cocinas de inducción que quieran ingresar al Ecuador, cero arancel, cero de impuesto a la renta y también el 5% de salida de capital. El Ministerio de Industrias aspira a que para finales del 2015 un millón de cocinas de inducción estén en los hogares ecuatorianos, más aún con el plan de incentivos con el cual se ampliaron los plazos para adquirir estos artefactos a seis años. Y eso, solo eso, ya son más de 200 millones de ahorro al no importar gas. Italia destaca la idea ecuatoriana además como una oportunidad para expandirse en el mercado sudamericano. Es el futuro, el gas representa el pasado por nosotros. Estamos aquí para aprovechar de este momento muy importante que está viviendo el país sobre el asunto del cambio de la matriz productiva y creo que la presencia de las empresas italianas que están aquí en el país es muy importante. La industria ecuatoriana participó de esta negociación de la cual también será posible transferir tecnología a los procesos en marcha. Mientras se complementan con estrategias como la importación de 500 mil cocinas de inducción desde China. Poder negociar ya con Italia algunos elementos de altísima calidad y tener un intercambio sustancial de tecnología. De esta manera el mercado ecuatoriano contará con una diversidad de opciones a disposición de los clientes que se incorporan al proyecto de inducción. César García, Ecuador TV